hola hola cómo están mis queridos alumnos hoy vamos a ver áreas de figuras planas porque tenemos algunas áreas típicas triángulos círculos semicírculos cuadrados rectángulos trapecios de los más comunes algunos otros problemas con unas figuras diferentes vamos a resolverlos uno a uno ok en este vídeo solamente vamos a resolver áreas voy a dejar también para que ustedes resuelvan las operaciones yo lo voy a dejar planteado únicamente el procedimiento y ustedes terminan de resolver en casa las operaciones finales y pueden escribirlo en los comentarios bien entonces vamos con el primero triángulo vamos con la fórmula del área súper conocida no en el área para el área de un triángulo se calcula como base por altura entre 2 base por altura entre 2 bien cuál es la base de este triángulo la base en este caso será la horizontal la altura se le va a verte la vertical así que básicamente sería 4 x 4 entre 2 ya dije no voy a dar la respuesta final dejo para que tú lo resuelva me escriben la respuesta en los comentarios que vamos a numerar los problemas para que sepamos a qué problema nos referimos este sería el problema 1 que ahora vamos con el problema 2 este segundo problema también es un triángulo muchas veces tiende a confundir porque se piensa que la base podría ser 4 ok o este 2 pero sería la base que está a este lado muchas veces la utiliza en este caso seriado pero qué ocurre si por ejemplo acá fuese un 3 no le ocurre sacas pues un 3 con qué valor voy a resolver yo mi área cuál sería la base la base será el 2 la base sería el 3 la base sería 5 entonces bueno chicos en esta situación la base siempre es esta que está acá bien qué ocurre con la altura la altura está fuera del triángulo acá se forman 90 grados bien y este es un triángulo cuya altura para este vértice que está fuera del triángulo entonces para este caso la base sería 2 este 2 que está de este lado que la altura sería 3 perpendicular a la base dividido entre 2 y acá entonces nosotros podemos resolver la operación y encontrar el valor de nuestra área y avanzamos al problema entonces número 3 en el problema número 3 tenemos un círculo acá la fórmula cambia por supuesto el área de un círculo sería pi vamos a buscar el símbolo de pi por acá por el radio al cuadrado porque tenemos el círculo completo el valor de pi lo podemos reemplazar por 3.14 por 3,14 si gusta y lo multiplicamos por el radio que en este 4 no en este caso perdón no lo están dando que sería 4 4 centímetros entonces acá estaríamos con 4 al cuadrado y tendríamos que hacer una multiplicación con números decimales en este caso sería 3.14 multiplicado por 4 al cuadrado que serían 16 entonces ya que sus evaluaciones no les permiten utilizar calculadora entonces tendrían que hacer su operación a mano es decir tendrían que sacar 3,14 y multiplicarlo por 16 bien una multiplicación de dos cifras ok ustedes deben saber cómo resolverlo y el resultado ya entonces nos estaría dando acá el área si nos están dando centímetros pues acá colocaríamos la respuesta que no sabemos cuánto nos va a dar pero nos daría en centímetros cuadrados a ver avanzamos este sería entonces un semicírculo la fórmula es la misma fórmula del círculo solamente que al ser un semicírculo entonces que tendríamos que dividirla entre dos porque porque es la mitad que tiene todo el sentido del mundo si por acá tenemos un círculo completo y acá tenemos la mitad pues obviamente acá debemos dividir entre dos entonces vamos a colocarle acá y vamos a colocar el símbolo de pi y por acá lo tenemos y la fórmula nos quedaría de esta manera y por el radio al cuadrado entre dos porque es la mitad ok entonces a ver cuál será el valor de pi 3.14 vamos a escribirlo con 3.14 por el radio que en este caso sería 3 centímetros lo elevamos al cuadrado por la fórmula que nos dice pi por radio al cuadrado pero luego tenemos que dividir entre dos de esta manera el área nos quedaría 3.14 por 9 bien dividido entre dos repito como no pueden sacar utilizar su calculadora sacar su calculadora en el examen tendríamos que resolver esta multiplicación 3.14 lo multiplicaríamos por 9 ok y al resolver esto nos va a dar un resultado ese resultado luego tenemos que dividirlo entre dos y ya luego entonces esa respuesta sería el valor de nuestra a ver chicos ustedes lo resuelven me dicen cuánto les da me escriben en los comentarios este sería nuestro problema número 4 ok nuestro problema número 4 que sería un semicírculo bien no está y acá si tenemos un rectángulo este sería entonces nuestro problema 5 en nuestro problema 5 tendríamos entonces el área para un rectángulo va a ser básicamente base por altura directamente no es como el triángulo que se divide entre dos aunque si ustedes lo analizan esto es importante no es algo de teoría no yo divido fíjense a mi rectángulo lo divido con una diagonal y que se me forman dos triángulos tiene mucho sentido que un triángulo sea base por altura entre dos porque la diagonal divide a mi rectángulo en dos partes iguales es decir que un triángulo de este tipo va a ser la mitad de un rectángulo no si no lo habían pensado pues acá para que se den cuenta no su fórmula entonces repito es base por altura la base en este caso sería 4 y la altura sería así una operación bastante sencilla básicamente la respuesta sale directa no de ahí entonces por supuesto 5 por 4 ya sabemos cuánto da no lo voy a decir aunque es bastante obvio se los de ustedes y nos va a dar en centímetros cuadrados dije que no les va a dar la respuesta y no lo voy a hacer entonces ustedes escriben allí problema número 6 a ver problema número 6 tenemos un trapecio para el caso del trapecio la fórmula cambia no el área va a ser igual a la base mayor más la base menor dividida entre 2 y luego multiplicada por la altura en este caso a ver vamos a identificar cada uno de los valores no cuál sería la base mayor o la base mayor chicos la base mayor es la más grande es esta base que es la más grande no salió bien vamos a colocarle acá la base mayor sería esta la más larga y la base menor sería la más chica y esta que está acá y la altura por supuesto sería la vertical en este caso serían 4 sustituyo esos valores y puedo resolver base mayor 12 base menor 5 dividido entre 2 y luego multiplicado por la altura que es 4 vamos a avanzar un poquito verdad 12 más 5 serían 17 y entonces ustedes dirán acá profesor esto no sale 17 no tiene mitad claro que tiene mitad chicos la mitad sería cuánto un valor que va a ser .5 es decir va a ser un número decimal sin embargo también hay una opción de resolverlo sin necesidad de sacarle su decimal sino que fíjense bien yo primero puedo hacer esta división cuánto sería 4 entre 2 pues 4 entre 2 sería 2 y luego ese 2 lo multiplicó por 17 así también se puede resolver y sale la misma respuesta de acá entonces chicos ustedes resuelven y me dicen cuál es el valor que les va a dar el área acá lo tenemos área cuánto dará este sí es un poco diferente chicos porque fíjense que no está dando solamente la altura no están dando los ángulos acá no entonces hay que prestarle un poco más de atención porque no me están dando ningún dato de la base mayor recuerda a ver voy para nuestro trapecio ya les di la base base mayor más base menor dividido entre 2 multiplicado por la altura ok acá está la fórmula vamos a colocar su fórmula de este lado acá y listo pasa a lo siguiente acá fíjense bien fíjense bien mi base mayor sería esta distancia que está acá debajo esta sería mi base mayor pero el problema no me la da y esta sería mi base menor que si es conocida 15 y mi altura también es conocida que es 12 pero la base mayor no me la da sin embargo si me dan unos ángulos por acá no me da un ángulo de 37 y un ángulo de 53 qué haré con eso para yo poder encontrar mi base bueno sí que vamos a recordar rápidamente acá los triángulos notables a ver este que está acá estaría representando un triángulo y este triángulo chicos es un triángulo notable ya lo conocen bueno si lo conocen no hay ningún problema de frente entonces van a saber resolverlo voy a colocarle entonces acá rápidamente que su ángulo acá es 53 le colocamos acá texto bien le colocamos su ángulo acá de 53 y qué sé yo de mi ángulo de 53 para triángulos notables yo sé lo siguiente que el lado opuesto va a ser 4k ok y fíjense que ese lado opuesto es 12 entonces yo digo 4k debe ser igual a 12 me sale una pequeña ecuación que es muy fácil de resolver piense que acá cuánto debería ser el valor de la k para que multiplicado por 4 me dé 12 bastante sencillo chicos 4 por 3 entonces el valor de la casa igual a 3 para el mismo triángulo notable tengo que la base tiene un valor de 3k 3k listo como he descubierto del dato vertical que la k vale 3 entonces acá sería 3 por 3 es decir que esta parte inferior que vamos a señalarla acá vamos a retirar esto de acá esta parte cita que está acá esta parte cita que está acá hasta acá que es la base de mi triángulo va a tener un valor de 9 porque va a tener un valor de 9 porque con la vertical que es 12 he sacado que mi cabal de 9 y conocí perdón que mi cabal de 3 y con conocido con el valor de la k 3 lo multiplicó por 3 por triángulo notable y tengo que mi base tiene valor de 9 ahora este pedacito que está acá este pedacito que está acá ya el problema me lo está dando fíjense que me está diciendo que vale 15 entonces ya no tengo que sacar ninguna operación allí este pedacito que está acá es el mismo valor de arriba que sería 15 pero me estarían faltando me estaría faltando este triángulo que está acá entonces que hago yo hago nuevamente un triángulo notable acá esto hago mi triángulo notable y luego con mi triángulo notable que me lo voy a llevar este triángulo notable es de 37 37 le colocamos su valorcito acá 37 yo tengo lo siguiente para 37 mi lado opuesto es 3k y ese 3k si nosotros observamos también en la misma altura ves en la misma altura entonces ese 3k también es igual a 12 pero el problema ya no es el mismo fíjense que ahora qué número multiplicado por 3 me da 12 pues 4 entonces la k tiene valor de 4 y para el otro lado que es el lado que no conocemos ok entonces la relación sería 4k y como la k tiene valor de 4 o sea 4 por 4 igual a 16 descubriendo entonces que esta parte inferior que me está faltando acá tiene un valor de 16 ahora con esa información puedo sacar mi base mayor cuánto será la base mayor pues es una simple suma chicos la base mayor será 9 a 15 más 16 listo con eso tengo la base mayor a ver 15 31 40 40 me estaría dando la base mayor con ese conocimiento con ese conocimiento de que la base mayor es igual a 40 entonces tengo los datos todos los datos que necesito yo para resolver mi área es decir base mayor sería 40 base menor sería 15 y la altura sería 2 le resuelvo un poquito un poquito más para ayudar los 40 más 15 serían 55 y luego diría 55 entre 2 que va a salir un punto 5 es decir un número punto 5 verdad que hago yo para no sacar ese decimal resuelvo primero esta división 12 entre 2 serían 6 y luego el 6 lo multiplicaría por 55 y obtengo entonces el valor del área ya ustedes me dirán cuánto les da cuánto les da el valor del área y acá le vamos a escribir que este es nuestro problema 7 que cuánto será su área ok ahora si pasamos a estos otros problemitas que tenemos acá unos están sencillos otros no para mi forma de verlo están todos sencillos pero ya ustedes me dirán no si están todos sencillos o están complicados yo lo veo bastante sencillo la verdad pero bueno lo dejo a su criterio yo cumplo con resolver vamos a avanzar listo voy a mover esto un poquito para acá para hacer espacio y acá tenemos uno bien fácil que en fórmula vamos a utilizar para este el área va a ser igual entonces a base por altura la base cuánto sería pues la horizontal que es 14 y la altura cuánto sería pues la vertical que es 8 y de allí entonces tendría el valor de mi área acá está en metros 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 la respuesta va a dar en metros cuadrados ya ustedes colocarán su respuesta estaríamos hablando entonces acá de nuestro problema número 8 listo y avanzamos con el problema número 9 el problema número 9 si se ve un poquito más complicado tiene una zona que está vacía pero terminan siendo también rectángulo hay varias formas de hacer este problema se los comento de todos modos no yo podría hacer divisiones acá por ejemplo yo podría dividir esto verdad en tres rectángulos ok esto sería una forma de hacerlo si lo divido en tres rectángulos tendría por acá rectángulo 1 rectángulo 2 y rectángulo 3 saco las tres áreas y la sumo pero no es la única forma de hacerlo también podría simplemente dividir acá y sacar dos rectángulos uno sería el rectángulo grande y le resto el rectángulo pequeño listo como estamos practicando entonces lo vamos a hacer de las dos maneras vamos a hacerlo como la suma de los tres rectángulos primero para eso que vamos a hacer vamos a dividir acá ok listo y vamos a sacar entonces las tres áreas y las vamos a sumar listo cuánto sería la primera área fíjense que la suma de todo sería 6 la altura vamos primero con la base no porque la fórmula base por altura aunque el orden de los factores no entre el producto vamos a hacer primero base por altura será 4 por la altura que sería 2 más 2 más 2 6 le voy a sumar entonces eso sería mi primer rectángulo grande le voy a sumar este rectángulo pequeño que sería base 4 por altura que sería 2 y le voy a sumar el tercer rectángulo que sería 4 nuevamente la base por la altura que nuevamente sería 2 de tal modo que nuestra área nos va a dar esta se la voy a sacar para comparar porque voy a hacerlo también por el otro método y quiero que verifiquemos que nos da la misma respuesta 4 por 6 más 4 por 2 más 4 por 2 y eso nos daría 40 ahora lo vamos a verificar por el otro método en el otro método yo no voy a sumar tres áreas sino que voy a sacar la área grande y le voy a restar la chica entonces vamos a hacerlo también por el otro método ambos métodos deben dar la misma respuesta porque es la misma área en este caso sería base pero sería la base total que es 8 por la altura total que es 6 eso me incluye entonces todo mi rectángulo grande debo restarle esta zona vacía restaría entonces la zona vacía blanca que sería 4 por 2 ok listo dicho eso entonces resolvemos verdad y sabemos que 6 por 8 son 48 menos 8 pues también nos daría 40 en que unidades centímetros cuadrados ok oye he faltado a mi palabra dije que no iba a dar respuesta a cada uno pero era porque quería verificar verdad quería verificar que nos diera el mismo resultado bien y efectivamente nos dio el resultado por los dos métodos cualquiera de los dos es vale acá en este caso tenemos nuevamente un trapecio simplemente para aplicar y ya están todas las medidas entonces sería base mayor 13 más base menor 7 dividido entre 2 y luego multiplicado por 5 listo chicos acá ustedes pueden sacar esta operación básicamente primero tendrían que sumar 3 más 7 que nos sale 20 ok dividir entre 2 ya sabemos que es 10 y multiplicamos por 5 y sale el valor del área ok este problema que está acá que número tendría llevando la cuenta llevando la cuenta el anterior era el 9 este va a ser nuestro problema 10 listo y de allí avanzamos ya nos quedan poquitos problemas resolvemos estos 3 y listo porque tenemos un triángulo que tiene 3 puntitos esto significa que es un triángulo que tiene sus lados iguales a ver cuál es el nombre de este triángulo seguro que lo sabe será escaleno será isósceles será equilátero a ver si lo recuerdan su fórmula para el área era raíz de 3 ok sobre 4 multiplicada por el lado al cuadrado entonces nos quedaría así su área deben recordar raíz de 3 sobre 4 multiplicada por su lado que en este caso sería 40 centímetros elevado al cuadrado y así calcularíamos su área bien 40 al cuadrado ¿cuánto nos daría? 4 por 4 16 y se le agregan los ceros ¿no? 40 al cuadrado nos estaría dando entonces 1600 escribirlo por acá arriba podemos resolver un poquito acá 40 al cuadrado sería entonces 1600 4 por 4 16 agregando 0 1600 podríamos dividirlo entre 4 y nos daría 400 es decir que lo que estoy haciendo acá vamos a elevar un poquito este ejercicio para que no interrumpa con el inferior ¿verdad? entonces yo podría acá realizar la división de 1600 entre 4 y eso nos va a dar entonces 400 ese 400 me quedaría en el numerador ¿ok? entonces 400 raíz de 3 ¿ya? si es una respuesta exacta lo podríamos dejar hasta allí o podríamos resolver la raíz de 3 la raíz de 3 aproximadamente nos da para que ustedes tengan conocimiento de ello 1.732 es su valor aproximado entonces si yo quiero su valor digamos aproximado con decimales tendrías que resolver esta multiplicación ¿ok? 400 por 1.732 un truco para resolver cuando son este tipo de situaciones que son unidades seguidas de 0 es quitarle los dos 0 al 400 y mover la coma dos espacios es algo que podemos hacer le voy a dejar allí esa parte planteada que sería 4 por 173 con todos que es una cuenta más fácil de resolver y ustedes por favor ya en los comentarios me escribirían ¿cuánto les ha dado el valor del área? aprendan a reconocer que cuando estamos calculando el área de un triángulo la base que vamos a utilizar es esta si tenemos una distancia acá esa distancia no se usa es decir que en este caso nuestra área va a ser igual a base por altura entre 2 donde la base sería 7 la altura sería 12 dividida entre 2 resuelven esta operación como recomendación primero resuelvan la división 2 entre 2 que nos da 6 y luego multiplican por 7 esa es la forma más sencilla de resolver esto primero la división luego la multiplicación para que le quede un número más pequeño entonces ustedes ya me darían el valor del área este problema entonces sería el oye perdí la cuenta acá no este problema sería mi problema número 11 bien y este sería entonces mi problema número 2 listo y ya con estos dos problemas cerramos observen que acá tenemos también este un semicírculo pero tiene un radio que es un número decimal entonces lo que quiero es simplemente practicarlo los valores que se tienen para resolver estos problemas no siempre son valores enteros es importante practicarlos también con decimales entonces el área es la misma fórmula para un círculo que sería pi por radio al cuadrado pero como es la mitad entonces tendríamos que dividir entre 2 pi por radio al cuadrado dividido entre 2 sustituimos los valores en este caso sería entonces pi reemplazamos por 3.14 el radio sería 0.4 dividido entre 2 ahora bien 0.4 al cuadrado ya sabemos que por ejemplo una técnica para resolver esto con números decimales así sería resolver 4 por 4 es decir 4 al cuadrado sabemos que 4 al cuadrado son 16 entonces 0.4 al cuadrado pues básicamente sería 0.16 ok y listo luego de eso tendríamos que multiplicar 3.14 por 0.16 pero nosotros inteligentemente vamos primero a hacer la división que es más fácil y luego hacemos la multiplicación que nos faltaría vamos a hacer un poquito de espacio acá para llevar este problema hasta el final y listo les avanza un poquito más este problema 0.16 dividido entre 2 nos va a dar a 0.8 entonces será 3.14 por 0.8 resuelvo esta operación que ya ustedes por supuesto deben saber resolver multiplicación de números decimales y darían la respuesta que obviamente les va a dar ¿verdad? en unidades tenemos acá al inicio centímetros entonces esto va a dar centímetros al cuadrado listo y para terminar sería entonces el área de un círculo también con números decimales entonces a ver en este caso sería el área igual directamente a pi por el radio al cuadrado bien porque está el círculo completo y al resolver entonces yo colocaría a pi como 3.14 que es un valor aproximado y el radio entonces sería 1.6 ahora 1.6 al cuadrado recuerden que sería como sacar 16 al cuadrado 16 por 16 serían 256 lo que significa que 1.6 al cuadrado nos daría un valor de 2.56 ok ya para finalizar entonces el área sería 3.14 por 2.56 y esto por supuesto nos estaría quedando entonces en centímetros al cuadrado y esa es la forma de resolver estos problemas este sería nuestro problema número 14 y con ese terminamos ok estas son las figuras más conocidas de ahí pues hay figuras compuestas formadas por triángulos y rectángulos círculos semicírculos también podría salir la cuarta parte de un círculo y en vez de dividir entre 2 dividiríamos entre 4 y bueno chicos espero que les haya sido utilidad esta clase eso sería todo por hoy muchas gracias